Queridas familias de ADAI, soy Alejandro Sebastián, presidente de la ONG CONI y os hablo en esta ocasión para daros más detalles sobre las cinco comunidades en Guatemala a las que os proponemos que ayudemos entre todos con la nueva iniciativa solidaria de ADAI. Son cinco comunidades que quedaron, como sabéis, muy afectadas por el paso de las tormentas de los huracanes ETA y IOTA en noviembre de 2020, del año pasado. Las cinco en el departamento de Altavera Paz, son cinco de 178 escuelas que tenemos identificadas. A ver si desde CONI y las familias de ADAI podemos ayudar a estas cinco. Se trata de la aldea Sonté, con 300 alumnos. En este caso se trata de un proyecto de mobiliario, recuperación del mobiliario educativo que perdieron con las inundaciones. La aldea de Samac, con 167 alumnos, también es recuperación de mobiliario. La comunidad de Santa Marta Salina, son 62 alumnos. En este caso se inundaron las viviendas, así que sería comprar kits escolares para las familias. La comunidad de Chibut, todo el valle de Chibut quedó totalmente devastado, son como ocho o nueve comunidades. La comunidad de Chibut fue la más afectada. En este caso hay que prácticamente reconstruir la escuela, hay que reconstruir el techo de lámina, hay que conseguir nuevos escritorios y mobiliario. Y la quinta sería el caserío Tony Chag, 76 alumnos para los que también habría que reponer los escritorios dañados por las tormentas. Estamos hablando en total de 692 alumnos, los que nos proponemos ayudar desde la iniciativa de las familias ADAI y espero que entre todos lo consigamos. Muchísimas gracias a todos, vamos a por ello. Gracias. 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 Gracias.